Se fue luna de miel a Egipto, sí, no a África, creo que fue. Llegaron para allá y entonces en una carpita ahí, pues, como con ese calor, ¿cierto? Entonces estaban haciendo el amor, la parejita para allá y un afro, un africano de estos de dos metros, así musculoso, con un abanico. Ah, pero estaban haciendo turismo ecológico, ¿no? Llegaron a un gran hotel, que allá hay muchos, ¿o qué les decía? No, era campedestro, ¿cierto? Ah, bueno, cartón. Y entonces en la carpita estaban haciendo el amor y el africano así, le echaba con abanico, así. Y el man haciendo el amor a la esposa y la esposa ahí como que, no pasaba nada, no se emocionaba, nada. Y el man se esforzaba y ella, tengo que ver los videos de la calle mañana. Pero si tenía una caverna, pues, como las que nos estaba pintando. Y el africano ahí con el abanico así, cuando le dice el man al africano, venga, parce, cambiemos un momentico. Y entonces se le monta el negro a la esposa y coge el esposo el abanico. Y empieza ese negro a darle a esa vieja en el primer envío en esa vieja. De una. Y se fue ahí y se roscó. Y le dice el esposo así con el así, ¿ve, negro? ¿Cómo es que se mueve un abanico? ¡Va, Morgan! ¡Supere! ¡Supere! Gracias.